Música Con prepotencia y falta de atención para los comunicadores presentes en el evento de preliberaciones de centro de readaptación social Dupor Osteón de Coatzacoalcos hizo su arribo el secretario de gobernación Gerardo Uganzas Salmerón quien aseveró que el poder de los penales del estado lo tiene él y no la delincuencia organizada Mando yo y el que está encargado precisamente es Víctor Flores de buscar que esas condiciones mejoren en todos y cada uno de ellos Uganzas Salmerón en compañía del director general de prevención y readaptación social del estado Víctor Manuel Flores y el alcalde de Coatzacoalcos Marcos Seurel Cotero realizó la entrega oficial de cinco actas de preliberación a internos los cuales en su mayoría purgaban una condena por el delito de robo calificado Desde el inicio del evento las expresiones del secretario de gobierno para con la prensa porteña habían sido poco amables Sin embargo minutos después accedió a ser entrevistado sobre las denuncias que hicieran pública a los cinco internos del penal quienes aseguraban que era el crimen organizado quien tenía el mando en el interior Asimismo dejó en claro que la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha realizado puntualmente su trabajo por lo que no hará caso a declaraciones y fundamentos Muy buenos días a todas y a todos ustedes Por favor Por favor Un poquito de orden ahorita toman ustedes las tacas quiero dirigirme a ellos Para eso estamos aquí Que aquella carta que en su momento el año pasado se giró Pasó al Ministerio Público de allí a la PGR En la PGR no se ratificó La solución fue volverla a poner al Ministerio Público El Ministerio Público determinó que no habría ninguna causa de acción penal para ninguno de los funcionarios de la administración pasada Y digo que con esto me despido porque queda aclarado y zanjado el asunto de la famosa carta del Cerezo de Coatzacoalcos Con información de Iliana Cruz e imágenes de Yaremi Ramos